R7 R7 para mí lo significa todo en este momento. No tengo otro foco en mi vida más que ganar. Ahí están llegando también para matar a Parang. Tres asesinatos, el único que queda vivo sería Flugo, pero logran darle vuelta a una situación muy desfavorable R7. Esta es demasiado importante para el rendimiento de nosotros como equipo, sin duda. Basamos mucho nuestro trabajo alrededor de la comunicación que él pueda dar. Es el mejor en su posición. Creo que mecánicamente no hay nadie que lo supere. Creo que también es muy inteligente. Es muy raro verlo perdiendo línea. Antes de llegar a R7 como que siempre fue el equipo que admiré. Siempre sentí que ese ya era como el mejor jugador de la liga. Sentí que ese ya nunca iba a dejar de pertenecer a R7. Ya cuando se dio la oportunidad obviamente me gustó mucho porque es un equipo con mucha historia, que me gusta representar. 19 minutos Rafa, All Knights dominante en una partida muy divertida. Contra acá, si puedo ayudar a mi equipo en lo que sea para llegar a la victoria, voy a hacerlo. Se confiaron demasiado los jugadores de All Knights. Gran trabajo, se encuentro va a hacer otro exterminio. Y creo que sí podemos llegar a ganar el punto, que es un punto muy importante. ¿Quién va a ganar esta partida? Por Dios, paren, dime ya. Necesito el spoiler. No puedo seguir con esta insultidumbre. El tema de la flexibilidad con Niko, si nos va a ayudar contra All Knights. All Knights ya lo sabe porque también en práctica lo jugamos mucho contra ellos. Entonces siento que sí va a ser un factor importante del día de hoy. Hoy, Fluge en problemas alcanzado por la ignición. Y esta también. La respuesta de Nobode utilizando el destello. ¡Oye está! ¡Ay, Parang! No lo vio venir y se lleva el asesinato de Leza. Sí es una parte importante de este enfrentamiento en la top lane porque Parang es un jugador que, con su ventaja, sabe muy bien cómo aprovecharla para cerrar las partidas. Que creo que es en lo que más se enfocaba al Knights. Entonces, si no logran sacar una ventaja muy clara en la top lane, siento que tenemos muchas chances de ganar. ¡Así se muero! ¡El daño de Leza es demasiado! Para poder derribar lo que queda en la base de All Knights. ¡Lo ha puerto, lo ha muerto la partida! El Ángel Joaquín corre por su vida, siempre haciendo lo que puede para derribar a Baul. ¡La asesinato doble con parte de Leza! ¡20-16! Derriba en el Nexo. ¡Y esta victoria para Rainbow Seven en una partida entretenidécima! ¡Una partida infartante prácticamente! Lo que me llevo a este enfrentamiento es que no podemos cometer tantos errores en Erling porque un equipo que sepa cómo afianzar sus ventajas puede que nos termine el juego más rápido o que no nos dé chance de hacer el comeback y también que aunque vayamos behind, se puede ganar el juego. Entonces, si arreglamos ese pequeño error, creo que vamos a ganar todos los juegos. ¡Subremacía total por parte de R7 en contra de All Knights!